Buenos días, acá empezando el día con muchas ganas y vamos a disfrutar de esta ciudad. Estamos en Avenida Independencia en Plaza España y esta es la Fuente de los Márcires en Zaragoza. Muy bien, vamos a llegar a la oficina de turismo para poder sacar un poco de información y seguir en nuestro viaje. Vamos. Vamos frente a la calle Alfonso, donde hay muchas tiendas y esto termina donde está la Catedral del Pilar, que la pueden ver enfrente. Este se llama el Callejón del Violín. Gracias. 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 Gracias.